A veces yo me canso, yo me canso y digo, ah, yo no quiero, en verdad, yo no quiero hacerlo. Actué de una manera irresponsable en mi escuela superior, que era un irresponsable y que era un vago, pero al final yo decidí que ya era el momento de cambiar ese hábito. Yo vengo aquí, un cambio nuevo, un capítulo nuevo en mi vida. Yo vengo aquí y yo me sentía como que, vamos a decirlo así, vacío, incompleto, no me encontraba. Y gracias a la Universidad de Cerro de Corazón, que son personas muy especiales en mi vida, es que en el gym de Sagrado me dieron la mano y, junto con el programa de ejercicio y promoción de la salud, me ayudó y cambió mi estilo de vida. La meta es prepararnos para un 5K. En este nuevo ciclo de entrenamiento, pues, básicamente estamos cubriendo otras metas, por ejemplo, corregir la postura, la flexibilidad en mis piernas y eso, en mi cuerpo. Es un trabajo en equipo. Yo creo que es un trabajo en equipo porque si mis padres no fueron la cantidad de veces que tuvieron que ir a la escuela mía porque se reunían con los maestros porque ellos sacaban malas notas, pues eso no me hubiera abierto los ojos ni abierto el panorama para yo decir hoy en día en Sagrado que tengo unas buenas notas. Yo considero que yo no me quito porque todos tenemos un propósito en la vida, pero ese propósito no se puede lograr solo. Tiene que lograrse con gente especial que te aporte y que te ayuden a cumplir tus metas. Sigan sus sueños y rodeense de personas genuinas que apoyen su visión y sus sueños. Yo soy Juanjo y yo no me quito.